Acabamos de llegar a la plaza Acá está Marcelita, ¿dónde estamos? Estamos en la plaza Victoria En la intersección de Chacabuco con Edwards Frente tenemos la catedral Chacabuco con Edwards Y la catedral La catedral principal de Valparaíso No vamos a poder entrar porque seguramente van a estar en misa hasta ahora Y estamos en busca del Museo de Historia Natural Aquí vamos ¿Por qué hablas como toncita?